Babelgam, Aterciopelados, M Harden, Briel Ojedan, Belián de la Tigra y un precioso homenaje a lo que significa la música del Caribe. El concierto Radiónica 2021 regresa a la media torta de una manera muy simbólica por lo que significa la media torta, tiene un concepto de barrio y desde esa perspectiva vamos a conectar las sensibilidades y los conocimientos del barrio con artistas que logran sentir y darnos diferentes visiones de lo que significa el barrio hoy como hogar. El concierto Radiónica 2021 tendrá a Aen Harden, es literalmente el filósofo del rap, la nueva generación del rap, un artista con muchos trabajos musicales. Vamos a tener a Babelgam, es una agrupación alternativa colombiana, bogotana, es una banda que forma parte de la nueva generación de artistas emergentes. Vamos a tener a Briella Ojeda, ella es una artista de pasto, es quizá una de las cantantes más importantes que tiene hoy el continente, es una gran visionaria de lo que es ese sonido de calle. El concierto Radiónica tendrá a Tercio Pelados, la agrupación más importante del rock colombiano estará contando las historias de barrio, estará contando las historias de su nuevo trabajo, el Tropic Club, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago en un momento importante de su banda con disco nuevo, nominaciones al Grammy Latino. Tendrá un homenaje muy especial alrededor de lo que significa el litoral, la costa y la isla en la construcción de lo que significa el barrio. DJ Mike Style, I'm Friends y mucho más sobre lo que será un encuentro importante de la electrónica leyendo el barrio desde el folclore colombiano. Concierto Radiónica 2021 tendrá Belandia y la Tigra, aquí sí está la rasca, está el punky, está la visión de un genio como lo es Edson Belandia, vamos a tener nada más y nada menos que el combo original o el combo importante de Belandia y la Tigra. Concierto Radiónica 2021, el barrio está en el corazón, nosotros somos la amplificación de esas sensaciones. Radiónica 2021, el barrio está en el corazón, nosotros somos la amplificación de los